Otro que fue capturado cuando supuestamente vendía droga es Walter Ramón Guevara de 35 años en el sector de la rotonda universitaria, donde fue sorprendido por agentes de la dirección de antinarcóticos nacionales. Cuando los oficiales revisaron al detenido, éste portaba en la bolsa de su pantalón más de una onza de cocaína, por lo que fue llevado a una estación policial donde deberá responder por este delito. Con imágenes de Erasmo Hernández, María Esther Ordóñez, Acción 10. El exceso de velocidad y conducir en estado de ebriedad fueron las causas de un aparatoso accidente de tránsito, dejando como resultado dos personas fallecidas y diez personas gravemente lesionadas en el sector conocido como El Acerrío, en la carretera fantasma Wuywili del departamento de Ginoteca. Las víctimas corresponden a Jessy Guadalupe Palacio, de apenas tres meses de nacido, y Enma Herrera, de 45 años. Ellos fallecieron instantáneamente en el lugar debido al fuerte impacto. La camioneta en que se desplazaban era conducida por Iván Rodríguez Herrera, de 18 años. Éste, sin importarle la vida de las demás personas, empezó a hacer zigzag hasta perder el control del volante y se volcara. Las personas lesionadas fueron trasladadas al hospital Victoria Mota de Ginoteca para ser valorados por galenos de turno, para luego ser remitidos a la capital, al hospital en Infonseca. Según información brindada, las dos víctimas y casi todos los demás lesionados eran miembros de una misma familia y se dirigían a Wuywili a realizar compras previo a la Semana Mayor. Mientras tanto, autoridades policiales de esa zona investigan este trágico accidente. Para Acción 10, Mario Jarkín.